Esto es para ti Pechocha, a ver si te gusta Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón la teman Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Hoy mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres el ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti sí te adoro Hoy mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón entrego yo, mi amor Mi corazón entrego yo, mi amor Mi corazón entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Hoy mi vida te adoro yo Hoy mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí